Todo el mundo, feliz quien exige justicia y perdón Felices seréis felices, por fin la vida se iluminará Se romperá la tristeza, sois mil antorchas que van a alumbrar El mundo renace, podéis cantar Que el amor como la luz lo salvará ¿Quién crecerá, los que se conmueven? Siéntelo a que no, dentro de sus pies Aunque a veces siempre, reparten ternura Felices seréis, si sois perseguidos Si a pesar de todo, fieles seguiréis Quien está conmigo, tendrá pan y vino Entrará en un reino de abrazos eternos Felices por siempre, por siempre seréis